Están aprovechando de la incapacidad, ya que no tienen capacidad mental para ocupar Otro caso se ha aprovechado de nosotros. Eso no se vale. Ellos no tienen ni la idea de tener discapacidad. No tienen ni la idea de vivir con discapacidad. A mí me batían a beber meninas, no piensas, a que se quitarían. Porque la gente amaba y me querían pegar. No te valen. No te valen.